La jornada de movilizaciones en el municipio de Soacha estuvo tranquila ayer en horas del día, pero después de las seis de la tarde se presentaron enfrentamientos entre la Policía Nacional y manifestantes que continuaban en las calles. Cerca de 400 personas bloquearon la autopista sur desde la calle 22 hasta el puente peatonal. Se presentaron saqueos y afectación a vehículos y estaciones de Transmilenio. El ESMAD intervino para recuperar el espacio público. Yo tengo que agradecer a los marchantes, a los manifestantes que lo hicieron en paz, en tranquilidad, porque esa es la forma que la democracia nos permite rechazar alguna medida de alguna autoridad. Pero no es con vandalismo ni con vándalos que quieran saquear y robar a las personas de vida que están trabajando para sacar a sus familias y a la sociedad adelante. Las autoridades reportaron cuatro heridos, tres civiles y el comandante de la SIGIN en Soacha, el capitán Jesús Alberto Solano, quien recibió cuatro heridas con arma blanca. Las autoridades prohibieron las movilizaciones para hoy, 29 de abril. Insistir, el vandalismo nunca será el mecanismo. En Cundinamarca siempre hemos dado garantías y hoy lamentamos no solo muchos hechos de saqueo, sino principalmente un policía, un capitán de la SIGIN de la ciudad de Soacha herido. La alcaldía informó que se mantendrá el toque de queda de 8 de la noche a 4 de la mañana hasta el próximo 5 de mayo.